Hey que onda gente pues lo tuve que subir separado como dije no tengo como editar entonces ni siquiera tuve como pegar los dos videos pero pues aquí como podrán ver le puse un verde lima en los tubos y un negro en mate en todo el carro y se me figura pues lo hice inspirándome en Gravedigger me imagino saben que es un Monster Truck pues yo creo que el mas famoso entonces este como dije el tutorial viene el viernes si puedo voy a hacer todo lo posible para hacerlo el viernes y este pues ya con la capturadora y no con calidad de celular no espero este pues rolen el video vean rolando el video como digo el tutorial viene el viernes espero y este pues sigo vivo sigo vivo a pesar de que yo se que no he estado activo igual quiero agradecer a los suscriptores porque pues cuando yo me fui tenia mil y ahorita ya tengo mil, mil cincuenta entonces son cincuenta personas que llegaron a pesar de que no he estado activo entonces pues se les agradece y este creo que seria todo como dije tutorial el viernes y esto es nada mas dos no es infinito osea puedes poner el color que se te pegue la gana realmente le puedes poner cromo si tu quieres de hecho yo creo que esto voy a hacer el siguiente que haga le voy a poner los tubos cromados a ver que tal se ve de este pero si esperen el tutorial el viernes hasta luego y